La liendra confesó que se enamoró Danny Duke por su nivel económico. El influenciador, que recientemente tuvo una pifia histórica y cultural de mientras contaba chistes de mal gusto. Les contó a sus seguidores porque decidió tener una relación con Danny Duke y levantó una oleada de reacciones. Lea también, la liendra se infló por el amor que reciben otros países y sus fans se ofenden. Al estilo de la joven que exige como requisitos tener carro, casa, visa y ganar un buen salario. La liendra confesó que se fijó en las condiciones económicas de la que ahora es su novia porque no quería tener que ayudarla y, a su juicio, eso haría que la relación fuera más sana. Lo que más me gustó de Daniela fue que era una persona con el mismo nivel económico mío. Cuando terminé mi otra relación, con Luisa Castro, dije que la única forma para meterme con alguien era que la otra persona estuviera bien económicamente y no necesitara nada de mí más que yo la quiera, detalló el joven creador de contenido. El comentario del influenciador sorprendió a su pareja, que de inmediato le preguntó, o sea, ¿Te fijaste en mi plata? A lo que él respondió, la verdad, sí, y siguió explicando por qué. El oriundo de la tebaida, en Quindío, agregó que si esas exigencias significan ser interesado. Pues que no le da pena aceptarlo. Yo dije que no me iba a meter con alguien que tenga que arrastrar. Entonces, cuando doy con Daniela y veo que no necesitas nada de mí, me encantó. La explicación del influenciador provocó un curioso debate en redes sociales. Sus seguidores se dividieron entre quienes lo respaldan porque, según comentan, se pudo sentir utilizado en su anterior relación, y quienes lo cuestionaron por darle tanta importancia al nivel económico de su pareja.